venga va me he pegado y no, no me lo puedo creer no me lo puedo creer este juego me odia no, es normal es que porque va recto es que porque va recto quítate por dios ve a matar al tio que esta a la derecha no en medio chicos, nuevo video youtube hoy tenemos un nuevo video jugando un torneo de Super Sonic Legend con desafios, con retos y estoy con torres espectacular esos animos a ver, ahora os vamos a explicar mientras jugamos que va a ser esto y que es esto ya que pues basicamente es parecido a un rato Super Sonic Legend sin perder, pero en vez de ser un rato Super Sonic Legend sin perder pues jugando el torneo de Super Sonic, asi que luego os lo explicamos en mitad de la partida, vale vamos a por la primera ruleta, como ya veis pues aqui estan dos retos, si queréis verlos os lo paráis y ahora cuando empecemos la primera partida tambien vamos a explicar pues que es esto basicamente, vamos a para el primer desafio, oye nos gira una mierda que es esto? lo acabas de ver? si pues nada, no ir al kickoff yo creo que es el mas facil ah que ha tardado en encargar, no espectacular esta ruleta vale pues vamos a por la primera partida el desafio esta claro, no ir al kickoff un desafio que es muy facil pero a la vez muy dificil creo yo, no? no vayas eh, por cierto yo me quedo por ti, voy por boost a ver que es esto? que estamos haciendo? pues mira ah, basicamente chavales la serie de Rotten Super Sonic Legends sin perder creo que es la serie mas exitosa del canal sin duda alguna, a todos vosotros os encanta y ya dije pues que queria pues ah, un poco de variedad de contenido y todo eso y hacer cosas exclusivas de youtube por eso tampoco estoy en directo y se me ocurrio pues hacer muy de vez en cuando, no quiero que sea una cosa esto que se va a subir semanalmente ni mucho menos pero pues subir ah, el torneo que esta dentro del juego pues con los retos como si fuera Rotten Super Sonic Legends sin perder y la idea es si vemos que es muy facil que hemos puesto unos retos bastante asequibles ah, pues ir complicando la cosa aunque hay uno que por ejemplo creo que es el que mas os gusto que fue a jugar en mando y en teclao osea mando yo y torres en teclao asi que puede tocar en este en este, en este torneo pero yo creo que no esta mal no? hacerlo de vez en cuando teniendo en cuenta que Rotten Super Sonic no se hablar me cuesta uy que golete teniendo en cuenta que Rotten Super Sonic Legends sin perder no se va a subir, no va a empezar hasta dentro de un mes mes y medio no? incluso torres mas o menos a la que avance la season asi que en verdad que hemos pensado en una serie que nos podeis dejar en los comentarios si os parece buena idea de hacer algo parecido en 3 para 3 no hacerlo exactamente, me explico ah, hacerlo torres y yo muchos de vosotros me habis pedido que lo hagamos con nene es prácticamente imposible que lo hagamos con nene por dos motivos primero por la diferencia horaria he ido al kick como no? ostias deja que meta en gold es que yo me pongo a hablar y no me empano dejamos que meta en gold y tu te tienes que quedar 20 segundos afk vale vale ah, porque con nene no podemos porque por la diferencia horaria es decir que solo podríamos grabar en tiempos muy especificos ah, segundo porque con nene no se tu pero yo no me lo tomo en serio casi nunca la verdad es muy nuestra forma de ser es de hacer show sabes? no de tryhard que no te quiquen por afk eh ya ya vale y hemos pensado hacer el roato super saiyu legend sin perder ah, osea roato super saiyu legend con la posibilidad de perder la idea es no perder no, no osea esta bien no pasa nada y en función del rango en el que estemos que el tercero vaya variando me explico a poner retos a que el invitado también tiene que cumplir y si estamos por ejemplo en diamante pues jugaríamos con uno que o con un invitado que sea diamante esa es la idea por ejemplo va vallando el kicko claro empanada mental es que me sale solo tio me sale solo estoy explicando y me sale solo llevo 4 segundos de afk pues hasta ahi hasta ahi 0-4 mas o menos jode que empanada mental llevo es que estoy explicando y no me entero entonces esa seria la idea dejadnos en los comentarios si os parece buena idea ahi ya han pasado 20 segundos estoy medio y serian tambien haríamos tanto youtubers streamers que conocéis todos vosotros nene rostri dual gente asi que pues que yo me llevo con ellos y yo creo que por jugar unas partidas con nosotros seguro que no les importaría tambien con youtubers que quizá no conocéis tanto o que no sabéis que me llevo que por ejemplo podria ser jesus heron que es un crack ya he hablado con el que ya esta invitadisimo vale lo estamos perdiendo mientras hablo y no a esto lo remontamos y tambien nuestra idea tambien es que podais participar vosotros es decir vamos a hacer cada x tiempo un sorteo y ese sorteo pues lo va a ganar una persona y esa persona va a ser a que juegue con nosotros no ves a kiko se me jode el malo que bien que bien venga tu hasta luego bro vale vamos a ganar esto vale ahora que ya hemos hablado ya puedo estar centrado que bien que opinas de esa serie torres la ves bien la ves pues esta bien yo la veo potente la verdad esa si que la podemos empezar pronto pero solo si la gente le parece bien si que es verdad que lo hemos hablado en directo y todo el mundo le ha encantado la idea pero tambien quiero ver pues el feedback de la gente de youtube sabes yo no he ido eh no hemos ido no hemos ido yo era el de follow eso no cuenta no he llegado a tocar balon tal no he ido como tal no no osea no has ido te has frenado has hecho como de amago pero no es que bro es dificil en verdad eh nunca lo vamos a cumplir eh joder bro es que me vas explicando me vas a salir el primer reto tío ay dios mio tambien deciros que como esto lo quiero hacer en un video no vais a ver dos partidos enteros vale voy a hacer como unos highlights mas o menos si que he tropeado un poco la verdad es que no puede ir al kickoff y se me ha dado un derrame no no ya ya a mi ya me ha dado un derrame la verdad no se puede ayudar ni trope Belan sabía que no podía ir y y básicamente si ya quedaremos de vez en cuando a esto de jugar el torneo quizá con nene mismamente en 3x3 tambien no tiene que ser solo en 2x2 bien menos mal menos mal que lo he pensado en ultimo momento eh es que esta tan interiorizado bro pues pues eso lo vamos a hacer en un video y si queréis ver pues dos partidas enteras pues lo puedo dividir en dos videos o no se como lo haré pero en este especificamente va a ser en un video que espero que no dure mas de 30 a 35 minutos que puede ser pero bueno te he dejado pues de medio bro te pone wii 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 el tonto eh esperate esperate que yo pongo e Ukwiv자� ahora no toca techo en serio wikw ese es el reto mas fácil del que menos cumplimos eh te lo juro tambien es verdad que justo ha tocado el primero y en el primero tenía que explicarlo las cosas Mad produce Mía ¿La metes? Que bien Yo como que este partido no estoy haciendo nada, ¿no? Bueno Un poquito ratón de área También decir que como es el principio de season Puede que no sea el torneo Supersonic Es decir, nadie ahora mismo es Supersonic No voy, no voy, no puedo ir, no puedo ir Casi voy No sé qué rango seremos ahora Ya que no tenemos rango ahora porque es el primer Me queda un panísimo Joder, tú este partido va a durar cuatro años Me he quedado pero muy empanado Pues eso, dicho esto Ya está todo explicado Y ahora ya, pues, el editor Que soy yo, que hay bastante gente Que no lo sabe, que edita soy yo A poner Highlights Al final se nos complica, ya verás Después de haber soltado todo lo que he soltado Vale, nice Yo sufriendo de Joder, no quiero jugar el second chance Que no quiero repetir todo Todo lo que he explicado ya Bueno, se repite Yo creo que la próxima serie De Robato Super Saiyan Sin Perder Será top No vayas aquí Coge, acuérdate Buenas Vale, primera ronda ganada Vamos a por la segunda ronda Y al segundo desafío Vale, hay que hacer la rubeta rápido Porque empieza rápido el partido Así que le doy Ahora sí que ha girado, ¿no? Como antes, tú A ver Escucha, Beatorio Hostia, no da tiempo, tú Que nos unirá al partido Corre, corre Sigo tiempo Vamos, vamos Bueno, vamos a ver la segunda partida Si nos ha dado tiempo A ponernos el coche A mí me ha tocado el Maverick Y a ti te ha tocado el Honda, ¿no es? Como hace eso El Civic Bueno, a ver, aquí es Hacer un poquitito de show, ¿no? Ya que estamos ¿O qué? Un poquitito de freestyle Como esto Como este doble toque Double touch Guau, espectacular Tick tock, tick tock ¿Lo has matado? No Opa Hostias Lo da con el culo, tú Lo da con el culo, ¿no? No me aparece este boost Si este juego es una mierda Madre Oh, al mago de mundo Walsh nos ha piqueado, ¿eh? Joder, esta mente No, skip a la replay Porque no se lo creenía, efectivamente No, 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 no Saca no skip a la replay No os imagina, ¿eh? Jodete Uy, qué parada, tú La meto yo Claro que sí Oye, ¿este coche qué hitbox es? Domino Es hitbox dominos Joder, lo noto muy, no sé Muy tanquetón Pensaba que sería La hitbox hibrida Ah, pero ya la pinienta mierda Toda Ah, intenta, sí Joder, vaya pasajota bien metido, en verdad, ¿eh? Ah, va Tarde Pero no había confianza ya O sea, confiaría, creo que En algo de tele Tarde, vamos Muy tarde Oye, este coche no llega nada Este coche es una mierda Hostia, el puto Peperoni nos ha metido gol, tío El puto Peperoni, tío ¿Bueno? Venga, ya vamos Bro, espera, escúchame A ver, también te digo No me esperaba que sea Que estuviera el de portería de espaldas, ¿sabes? A ver, también te digo Ya podría O sea, mira ese Casi me tanquea con el culo ¿Lo has visto, tío? Sí, sí Oh, métela Pásame, pásame Silena, o sea Vamos, sin tanque Vamos Oye, que pesaos, ¿no? Para ser aquí la primera Experten en el que jugamos ¿Eh? ¿Te la llevas? ¿O qué? ¿O qué si te la llevas tú? Ojo Te piqueas Ay, me ha pillado el flot Ayuda Gracias por ayudarme, bro Oye, pues ha costado más de normal esta, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos Vamos con el siguiente Siguiente rubetilla Siguiente rubeta 3, 2, 1, me doy Que lo hago rápido así porque Por si hay que cambiar de coche o cualquier cosa Que de hecho tengo que cambiar de coche Que no lo he hecho Ha sabido Redirect Pues redirect A marcar un redirect Vale, venga Tercer partido Lo único que es Lo último que es B1 Sí que es verdad que en el B3 siguiente Si ganamos Pues vamos a Vamos a hacer un reto por cada partido, ¿vale? Y sí que es verdad que el coche aleatorio y esas cosas No podemos hacerlo porque no podemos salirnos al menú Pero a los otros creo curaría que sí 1, 0, ¿eh? Que el lagazo acaba de pegar Que el lagazo acaba de pegar Acaba de pegar un lagazo De que le ha dado y no le ha dado después O sea ¿Qué hace tirándose? O sea, no entiendo ¿Qué coño hace? O sea, ¿se da ganas de calle y el tío se tira? ¿Qué hace? Joder, me han follado, tío Joder, bro ¿Pero quiénes son estos que de repente saben jugar, tío? ¿Pero qué es eso? O sea, no me hace el fake Va del tirón para arriba Y además a ti te va a bloquear perfecto Pero tío, ¿qué cojones? No puedo meter de primeras Vale, venga, va, coño ¿Qué tintada me estoy pillando, tío? Me pone Zengsa además el pedazo bobo Vaya, vaya puto ¿Has visto eso? Vaya misil ¡Hostias! ¡Qué puta torta, tú! Voy a llegar A tirar para el lado Nice, eso es redirect, ¿eh? Por cierto Bueno Eso cuenta como redirect Desafío hecho también Joder, tú qué tensión Gracias Esa es torres, coño Qué buen doble Joder, qué pesados son, tío ¿Estos son smurfos o son buenos y más? Yo no los conozco y juegan bien Ni una ni otra Vamos Y te da gano Y para dentro ¡Uy, Dios mío! Vamos, coño Eso por poner Zengsa antes, payaso Va uno, ¿eh? Vale, vale Vale, tío Se ha cagado encima, tú Vaya puta mierda He todo quedado ¡Hostias! No, nos van a meter el último Vale, bien Oye, muy pesados estos, ¿eh? Pero al menos hemos ganado Y además Un poco, entre comillas Hemos cumplido el reto Porque eso es un redirect Muy pocho Pero es un redirect Vamos para el siguiente desafío A por las semis Siguiente ruleta Vamos allá Sí que es verdad que hay algunos que no podemos hacerlos, ¿eh? Puede marcar solo uno Vale, pues vamos a otra ruleta a ver quién puede marcar solo, ¿vale? Vale, quien le toque marca O sea, el que salga aquí Es el que va a tener que marcar gol Bueno, pues te toca a ti Joder, tío ¡Ay, casi cuelda la de llorar, tío! ¡Casi cuelda! Primera partida de la semifinal Este reto solo dura en el primer partido Y ya nos ha tocado gente que es controlada Porque este tío yo lo conozco ya de rankets Mejor, sinceramente ¡Qué godete! Buen reset, Torres Oye, por cierto Por caso, ¿a vida no estará grabando tu pop? No, ¿no? Es que lo he pensado ahora Bueno, no pasa nada Tampoco se le da Eso es exclusivo de la serie Uy, estás gustoso en Mechanics, ¿eh? Sí, iba a la escuadra, eso Acabo de throwar lo más grande, bro Acabo de pegar a una throwada Pero una throwada digna, ¿eh? Así llego Pero ¿cómo me he dado tan mal, bro? Bueno, claro Así llego, fíjate que no Venga, vamos a sacar Hostias, que duro está Arturito, tú Joder, pero duro, ¿eh? No, eso va a ser gol Venga, ya, hombre Oye, qué pesado Arturito Vaya tan que, bro Joder, me ha hecho el flick mal El coche estaba malito Qué puto pesado Arturito, tío También te digo Mi salgada ha sido un poco XD, ¿no? No, pero ese flick, ¿qué coño? Sí No pasa nada Tocará hacer otro reto No pasa nada Rubete a tu Fast and Furious Por haber marcado yo tres goldes Y no los he marcado, tío Por el reto, tío Hemos perdido por eso A ver Hay que marcar De redirect No, otro, otro Ha tocado otra vez Otra vez lo mismo, ¿no? Coño, ahora damos muchas vueltas, ¿eh? Reset, ¿no toca? Coche aleatorio no puede tocar, ¿eh? Si toca hay que volver Porque no podemos ponernos dos Vale, reset, pues nada Ahora hay que marcar de reset Pues venga, vamos Ahora sí que puedo marcar A ver si ganamos así al menos Bueno, pues venga Pues gracias por el hostión, ¿no? Supongo Aprovechando, ¿no? El entorno Eso es una recovery, ¿eh? Mira, así Boom, wave dash Sprint Me he derribado a Garepail Qué bien visto Y venga, ahí te dope Y te do cargas No, no podía pasar eso Eso no me partió anterior, ¿no? Que han metido ya algo, ¿ves tú? Qué bien ¿Te chetas? Tengo 10 puntos, ¿eh? Joder, vaya carrito me estás pegando Y además haces el reto A ver, cuenta No sé, a ver ¿La has dado al menos después del reset? Ya sí, creo que ni la he movido Si la has dado, sí Sí, sí, cuenta La has dado Pa' adentro, primo Me apetecía marcar, la verdad No te voy a engañar Que había un poquito de puntos Si no era demasiado mollante Joder, qué malo soy No, no Venga, que muchas gracias, la verdad Oye, ¿no vas a decir nada De las pedazos de reventa Que me acabas de pegar? ¿Yo? Sí, sí Pero ha sido Antonio Antonio Ha sido Antonio, pero vamos Yo no tengo boost Las pedazos de reventa O sea, me revienta Y no dice nada Así que ha callado Como si hubiera pasado, ¿no? ¿Qué estás pipando? A ver, ¿qué quiere que diga? Venga Vamos por el siguiente Siguiente ruedilla 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 Otra vez Joder, tío No hay más cosas, tío Todo el rato se está sabiendo lo mismo Cambiamos Siguiente, va Algo distinto, bro Solo goles aéreos ¿Un gol de cada uno? ¡Ay! ¡Ay! Solo goles aéreos Pues solo podemos marcar por el aire Pues venga Solo goles aéreos Torres Este de atrás no aparece A base ¿A fake? Ala No te lo esperaba ese fake, ¿eh? Pechetas, doble Sí Qué buen gol Esa, ella se hizo un aéreo Además bonito Solo gracias a mi fake, ¿eh? De nada, tío Sí No, no Eso quitarse Vale, a ver Eso, pues Joder, bro Vale, no, eso puede decir aéreo Vale, eso es aéreo Hombre, claro que sí que es aéreo Vamos, como una casa, vamos Eso es un aéreo, vamos Coño Claro que es aéreo Vale, vale Double touch Spanish, Spanish Seguro Venga He pegado y no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Este juego me odia No, es un normal Es que por qué va recto Es que por qué va recto Quítate, por dios Ve a matar al tío Que está a la derecha No en medio Pero escúchame ¿Sabes lo más triste de todo? Que yo le he pegado un tortón a Danzoni Le he pegado un tortón Y no ha petado Bueno, da igual Aunque no explote Pero eso una cosa no quita la otra Pero es que no Yo qué sé Me la he encontrado De lado hasta Para frenarme Y no me he frenado a tiempo Mati Y pone Y es Antonio Antonio eres un pesado Que punto pesado eres Antonio Y Arturito tú también Vamos a por la primera ruleta de la final Le vamos a dar ya Por ejemplo El coche de Beatorio ya no podemos Porque ya nos ha metido en la final Pero El de No, no Vale Creo que toca fake, ¿no? Fake llega No, menos mal Detecado no ha tocado Timpey de 4 pases Torres Se puede intentar, ¿no? Se puede gestionar Bueno, no se puede gestionar No Esa es mi respuesta Me ha tocado, perdón Me he campanado Timpey de 4 pases Nos han tocado unos graciosos O sea, a ver 3 y 4 sería El tiro sería 4, ¿sabes? Sí O sea, 3 pases Y tiro 4 Sí, sí Sí No me va a piquear Lo sabes, ¿no? Anda ya 8 O sea, ¿sabes lo más triste? Que hebo dado tan mal Hebo dado tan mal Que no le he empujado Que era mi objetivo Mi objetivo era meterle un tortón Hebo dado tan mal Que ni le he dado Duro O sea, lamentable Lamentable Lo primero yo sé Uy Venga, tirito Lo primero está claro Que hay que hacer, ¿no? Pues meter goles para ganar Y luego ya Spanish, Spanish Venga Estoy matado Ay Uno Ay, ay, me lo tienes que pasar Tenías que hacer el team play ahí Me da, sí Vaya, torta te he pegado Claro, voy a probar el balón, ¿no? Claro que sí, bro Toma, anda Toma, bati Toma, bati ¿También de nuevo? Toma, bati ¡No, entra! Métela A ver, eso cuenta Eso cuenta No me ha tocado a nadie Lo que pasa es que soy malo Y he fallado el tiro bonito Dios mío Ha ido menos uno, tú ¿Cómo? Es que malo soy Qué locura Pero bueno Eso cuenta como team play O sea, contra Ha contado Ha contado Ha contado Lo que pasa es que soy una putia Una putísima mierda Y he fallado el tiro bonito ¿Derecha? Sí A mí me ha ido a copiar esa, tú ¿Qué torta, tú? 142 190 Uh, 134 ¿Está yo? Ah, fake Mira esto Me iba a hacer un pogo, tío Me he hecho un pogo contigo, tú A ver, a ver, a ver Pogo Claro, mira, mira Posición perfecta Posición Posición Perfecta Para hacer un pogo Con el culo No se hace un pogo Joder, que no Que sí, confía Venga, siguiente reto Muy fácil De la primera parte de la final Muy clínico Podría ser la última rudetilla Le damos Algo fácil, va Algo que me digas Cunde Cunde Pues nada Repetimos Porque esto ya lo hemos hecho La idea es hacer uno Que no haya tocado Un gol cada uno Este es bueno, ¿eh? Este es bueno Y no lo hemos hecho Bien, bien, bien Ahora, ahora, perdón Que da igual quién empiece Pero luego hay que marcar Uno tú y uno yo O decimos quién empieza No, da igual quién empieza Oye, pero ¿por qué no tengo Hitbox, bro? ¿Por qué? Toma, bro Vete tú A mí me da la risa, ¿sabes? Jodete Qué buena Es bonito, ¿eh? Pues ahora Ahora Me toca a mí Pues te toca a ti Te lo marcas tú, ¿eh? Sí, sí Me ni veas tú Don't score ¿Por qué? ¿Por qué don't score? Score, ¿eh? ¿Qué quieren hacer forfeit? No, dejadme marcar un gol, ¿eh? ¿Pero te estoy diciendo? ¿En qué marcas? Puedo a medio, puedo a medio Rápido Rápido Antes del 330 Vamos Coño, vamos ¿Quieres hacer forfeit? Hacelo ahora Que ya he marcado ¿He hecho forfeit? No Pues nada Pues ya está, ¿no? Ya hemos cumplido Gigi Gigi No algo que va a ser cada semana Pero quizá una vez al mes Podría estar bien Hasta que tengamos la serie Y poquito más que añadir, ¿no? ¿Qué quieres decir algo, Torres? ¿Alguna vez te vas a hacer canal? No, ¿no? No Pues ya está, pues ya sabéis 900 likes Porque sí Hasta luego ¿Alguna vez te vas a hacer canal? 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 Gracias por ver el video.